Yo bailaba tap. ¿Bailabas tap? Salíamos a hacer temas con hawaiano. ¿Bailaste hawaiano también? ¿Cómo no? Son experiencias bonitas. Yo no creo que ya no se dan tanto. El legado que me dan mis papás me ha abierto muchas puertas. El legado de mi hermana me ha abierto muchas puertas. Ya me permite que las personas que no me conozcan tengan una referencia positiva. Yo siempre fui defensa. O sea, eventualmente, tal vez en mi mejor momento, fui medio, lateral. Cuando fallece mi mamá, en el 2011, yo creo que fue cuando asistí a mi primer evento político. Si hay algo que yo considero que por eso le hace falta, por eso llora, es que seamos comunidad. Que nos podemos ayudar a los comunes. Y que esta perspectiva industrial de Progreso ya está aquí. Ya se está dando. Hola, estimados amigos de ProgresoHoy.com, el periódico del Puerto. Estamos hoy en Frente a Frente y tenemos de invitado a Eric Rijani González, el diputado local, del cual vamos a conocer un poco más de su historia. Hola, Eric. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación para estar el día de hoy en Frente a Frente. Y pues, precisamente, esta sección es para que conozcamos un poco más de las personas a las que invitamos aquí al estudio. Y pues, ¿quién es Eric Rijani? ¿Cómo empieza la historia de Eric Rijani? Bueno, no sé cómo empieza hoy. Eric Rijani es padre, es esposo, es progreseño, es ingeniero, es hijo. Y pues, más que nada, pues, nacido, crecido aquí en Progreso. He tenido la oportunidad de conocer muchísimos aspectos de Progreso desde hace muchos años. Pues, en todo el crecimiento, mis padres me han formado en una sociedad que tal vez yo he convertido hasta tu tópica de cómo crecíamos, tú igual creciste en la sociedad. Así es, así es, somos progreseños. Y que yo recordaba, recuerdo mucho siempre los bailes del casino, como son mis primeras memorias, bailes del casino, en el Club de Leones. Mis abuelos eran partícipes socios muy activos. Recuerdo mucho en la casa de la familia Solís, que está ahí por la calle entre la 92 y la 94, no estoy mal, de don Sergio. Y ahí recuerdo que íbamos mucho, son mis primeros recuerdos de infancia. Ahí recuerdo que una vez le saqué la lengua a un perro, me mordió, me mordió la lengua. Un cocker, me acuerdo muy bien. O sea, estabas jugando con él y te brincó. Con mi madrina Magali, la maestra Magali de Flamingos. Ella es mi madrina. Magali Solís, sí. Y por eso he movido mucho allá. Mis papás tenían mucha amistad con ellos, con su esposo, su padrino Hugo. Y íbamos mucho por ahí. Esos son mis primeros recuerdos de infancia. Bueno, y en el casino, aquí ibas de Chambelán, ibas a las presentaciones que había, las presentaciones de quinceañeras. Yo participé también en aquel entonces, supongo que tú igual. Bueno, yo me estoy refiriendo a recuerdos un poquito más antiguos. Yo me estoy refiriendo a esos recuerdos de cuando todavía era niño y me juntaban las dos sillas y me terminaba durmiendo. Muy chavito entonces. Muy chavillo. Esos son los primeros recuerdos que tal vez tengo. Y que yo tengo un par de fotos por ahí en las cuales fui paje de la aldea de la marina que también se hacían por allá. Son esos primeros recuerdos a los que yo me refería, ¿no? A esos bailes del 31. A ti te ponían, Eric, te ponían de paje y de, pues, por tu mamá, tu tía, que tienen lo de la academia y todo. Sí, sí, sí. Tú ocupabas allá diversos personajes, incluso en las presentaciones de los bailes, ¿verdad? Que ofrecían de las galas. A las que van hoy por hoy a la academia de danza, ahí se van a encontrar un par de fotografías mías ejecutando cargadas para... Aprendiste a bailar, ¿algo de eso? Mira, yo bailaba tap. ¿Bailabas tap? Bailaba tap. Tomamos la clase de tap. En algún momento salíamos a hacer temas con hawaiano. ¿Bailaste hawaiano también? Sí, cómo no. Y en el ballet, no puedo decir que bailaba ballet, pero salía y hacía de poste, ya sabes. Parabas, caminabas, levantabas. Las bailarinas y todo. Sí, sí, cómo no. Esas varias veces, varias veces me tocó. Más una infinidad de veces, como decías, de chambelán de 15 años. Es así me... Te pedían, te buscaban, ¿no? Me gasté varias, 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 varias veces lo hice. Desde que estaba chiquito hasta que ya estaba por arriba de los 15 años y seguían buscando, ¿no? Pero son experiencias bonitas. Yo creo que ya no se dan tanto hoy por hoy. Ya no hay, ¿verdad? ¿Tú crees que hay que recuperar eso aquí en el Puerto de Progreso? Esas tradiciones. Es que detrás de esas tradiciones hay una vinculación social. Creo que a mí muchas personas me conocían como el hijo de la maestra Lolita, el hijo de Roberto, el nieto de Lupita y de Armando. Pero porque me veían en este tipo de tradiciones, en este tipo de festejos, acciones sociales. Porque me habían visto tal vez un día en el Club de Leones, porque me habían visto tal vez un día en el casino, porque me habían visto bailando en unos 15 años con alguna quinceañera en su momento. Y me ubicaban porque eran puntos en los cuales la sociedad coincidía. La sociedad hacía vínculos y cada día eso nos fortalecía cada vez que hacíamos vínculos. Creo que es algo que hemos ido perdiendo en esas tradiciones, que no es el acto en sí de dejar de celebrar los 15 años, sino es dejar de vincularnos socialmente con la sociedad, con los demás personajes que viven en progreso. De hecho, es lo que se ha perdido tal vez, es un poquito esas actividades sociales en general. Sociales en general, el progreso ha crecido muchísimo. Hay caras que ya de pronto las vemos en la calle y ya no sabemos quiénes son. Y tal vez esa falta de esa actividad social, de intercambio para conocer y todo, pues tal vez sería bueno comenzar a rescatarlas, recuperar un poco de esa interacción con los que nos rodean, ¿verdad? Sí, desde luego yo creo que todas las actividades sociales en distintas etapas, vamos a decir, o capas, son muy importantes, que van desde las actividades culturales, como te decía hace un rato, en la Academia de Danza, pues yo fui testigo de todo lo que sucede a través de un show cultural que tienes que hacer, como lo es una velada, una graduación, pero donde van las familias, donde al fin coinciden las familias para ir a presenciar los bailes y la velada y la graduación, hace que haya más vinculación. Lo mismo pasa con los temas deportivos, lo mismo pasa con los temas sociales, aquellos bailes del 31 que se hacían, ahorita que estamos más o menos en épocas, ya no se hacen. Y eran puntos en los cuales nos conocíamos, nos identificábamos, generábamos los lazos, y pues mejorábamos, nos hacíamos comunidad. Creo que hay que fomentarlo. Lo mismo aporta hasta las fiestas patronales que se van realizando, en las cuales van asistiendo el Día de la Marina. Son cuestiones en las cuales son puntos de coincidencia de la sociedad. Y hay que fomentarlo mucho para que, porque al mismo tiempo, fomentando esto, fortalecemos la comunidad. Fortaleciendo la comunidad, nos hacemos menos vulnerables a tener delitos y que nos permeen otro tipo de circunstancias. Bueno, y precisamente, Eric, ¿cómo empieza? Eric, ¿dónde estudiaste, por ejemplo, tus estudios básicos? ¿Dónde los realizaste aquí en Progreso? Yo estudié en la Benito Juárez García, por la termoeléctrica. Ajá, ok. ¿En la escuela de tu mamá, donde daba clases tu mamá? Ahí me dio clase mi mamá. Primero de primaria me dio. Fue el único grado donde no me llevé diploma. Así, anecdotario. No, 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 puros dieces, pero no me dieron diploma. Para que no vayan a pensar que ahí había cargada, ¿no? Ándale. La verdad es que fue una... Yo recuerdo, tengo recuerdos muy bonitos de esa época. Convivía mucho. Pero mi mamá, al final del día, pues era maestra ahí. Y había un grupo de maestras con las cuales trabajaban. Y siempre tienen esta dinámica de ayuda y de convivencia. Y de buscar cómo sacar para adelante. No solo la escuela, sino hasta para los mismos alumnos. Y de ahí salían. Que si hay que hacer un bazar, que si hay que hacer una feria, que si hay que hacer un festival, que si hay que hacer esto. Que si, oye, pues terminamos, vamos a comer a Albertos. Me acuerdo mucho que iban a Albertos en esa época. Era el restaurante de moda. Y, pues, de una u otra forma, no solo la convivencia escolar, sino la convivencia con todo el magisterio. Que hoy por hoy, créeme, que me da muchísima empatía cada vez que los toco. Porque yo viví esta etapa con mi mamá. De hecho, tuviste hace poco una reunión con maestros y fue muy emotiva. Hubo hasta una maestra que te hizo, hasta un acróstico. O sea, se ve que hay un grupo allá importante de maestros que te aprecia mucho. Pues mira, la verdad es que bendito Dios, por medio de... Mi mamá, así es una gran mujer, ayudaba muchísimo. Y ayudaba a muchísima gente, desde la cosa más significante de sus alumnos, que era como que, este niño no tiene tenis para poder salir a desplazar un 20 de noviembre y ir y ayudarlos, ¿no? Hasta irlos a buscar cuando llevan dos, tres días que no iban a la escuela y a ir a averiguar qué pasó. ¿Qué había pasado con el niño? ¿Por qué no está yendo, no? ¿Por qué no está yendo? Bueno, créeme, tuve la experiencia con ella de muchísimas cosas de este sentido. Hace poquito, una señora, una dama mayor, porque mi mamá empezó a dar clases muy joven, empezó a dar clases de los 15 años, me dijo algo como, tu mamá me pagó mi traje para que yo pudiera bailar. Tú ni lo sabías. Tú ni lo sabías, no, y esto, la ves, cálculale que eso pudo haber sido hace 35 años, y lo recuerda. Esas son cosas que marcaron su vida. Exactamente, lo recuerda, la han leído muy marcada, y por eso yo estoy muy consciente de lo que hacen los maestros, de lo que hace el magisterio, de que los maestros, todos, cada uno de ellos, en cada uno de nosotros que hemos sido alumnos, siembran una semillita. Le quitan un pedacito de su corazón, un poquito de su mente, un poquito de su cariño, y nos lo ponen. Yo creo que ahorita te lo estoy diciendo, y estás recordando a alguna maestra, algún maestro que te marcó en tu vida. Definitivamente. Y es algo que esa semillita va creciendo en nosotros, y yo estoy convencido de que esa semillita en mí, en lo que ha hecho mi mamá, para muchas personas, se han convertido en árboles, para muchos que hoy son, pues son paloartes activos de nuestra sociedad, y que sin ella, pues tal vez su vida sería un poco distinta. Ese pequeño cambio que les das a las personas, que puede ser algo tan insignificante como decir un buenos días, con una sonrisa, no sabes a quién le estás cambiando la vida. O sea, acciones pequeñas que tienen grandes cambios para el futuro. Por eso, en el sector magisterial, yo creo que mi mamá es muy apreciada. ¿Y tú por consiguiente también? La realidad es que sí, el legado que me dan mis papás me ha abierto muchas puertas. El legado de mi hermana me ha abierto muchas puertas. Así es. Me permite que las personas que no me conozcan, tengan una referencia positiva hacia mí. Y eso es una responsabilidad para mí. He tratado que, en todo este tiempo que me he vuelto una figura pública, un actor político, no decepcionar esas expectativas que dan ellos. Mis papás son buenas personas, mi hermana era buena persona, y yo sea una buena persona. Y ahorita que tocas el tema de tu hermana, igual muy apreciada amiga mía también, ¿cómo enfrentaste en aquel entonces esa terrible noticia? Porque no es nada fácil. Y es algo que nos ha marcado a todos más, a ustedes, por ser los familiares directos. ¿Cómo recibiste esa noticia de Ana? Un tema muy complicado, ¿no? Creo que los duelos, cada persona los va aceptando de forma distinta. Cada muerte es distinta, cada circunstancia es distinta. Lo que pasó con ella, que fue algo muy intempestivo, literal, de horas. Sí. Fue un trago muy complicado, ¿no? Creo que la aceptación del tema fue algo que me costó mucho trabajo por muchos años. Creo que para cualquier persona que pierda un familiar, un ser querido, piensas que... Muchas veces quieres pensar que no es cierto, que es una broma, ¿no? Claro. Que vas a despertarte y que tal vez solo lo estabas soñando. Ahí, pues, lo primero fue la resignación. Tal vez en algún momento hasta uno renegaba de las condiciones que Dios nos da. Pero al final del día, creer que hay algo superior para todos nosotros, que está alrededor y junto con nosotros, es el mejor camino de pensar. Y está mejor. Y que hoy nos toca a nosotros que estamos aquí a seguir llevando pues su espíritu, su legado para con las personas. Y es algo que hoy para mí es hasta una especie de catarsis lo que hago. Es una especie de sentirme vinculado a ella. Y eso, nunca se van. Nunca se van. Al día de hoy, casi 14 años después de que se fue, las siento tan presentes conmigo como mi pensamiento, como lo era y en parte, pues Ana Laura era un personaje también aquí en el Puerto de Progreso, involucrada en la política también. De allá, hablábamos hace un momento de la semillita. Ana Laura, ¿dejó alguna semillita en ti en el sentido del servicio público? Sí, definitivamente. Bueno, mi hermana también fue maestra. Ella daba clases en bachilleros, daba clases en tecnológico. Tenía esta, además de que daba clase de ballet. Sí, sí, sí. Definitivamente sembraba estas semillitas y también en el servicio público creo que lo hizo. Sí, en mí, tal vez cuando ella estaba involucrada y tenía este, estaba en esta etapa del servicio público, también yo no terminaba de entenderlo. que el servicio público es muy satisfactorio. Es, de realmente, es de goce poder ayudar a las personas y poderlo entender de esa forma te da la oportunidad de tener la energía de seguirlo haciendo cada vez más. Ella lo veía de esa forma. Ella disfrutaba ayudar a las personas. y yo creo que esa es la semillita que dejó en mí, que ha dejado. Ok, y ya no te lo pregunté tampoco, pero en que estabas haciéndome un poquito de recuento de tu vida, del Eric Rijani deportista, ese no me lo mencionaste y tienes allá todo un, todo un bagaje allá como futbolista. Pues siempre fui futbolista, yo siempre fui tiburoncito, tiburón. tiburón de progreso. Tiburón de progreso, nunca fui un gran futbolista la verdad, pero siempre fuimos constantes. ¿Dónde empezaste y qué posición jugaste? Yo siempre fui defensa, eventualmente tal vez en mis mejores momentos fui medio, lateral, ahí andábamos y estábamos con una gran aventura. Hoy, deportivamente, si hay algo que me gusta es nadar, la natación es algo. Ah, la natación. Yo creo que en progreso tenemos una gran capacidad, tenemos espacios excelentes para poder tener la playa que tenemos y el tipo de mar que tenemos. Ese sería un deporte ideal para fomentar en progreso la natación, pero ya de una manera organizada. Sí, para aguas abiertas. Muchísimas personas vienen de todo el estado a nadar los sábados, los domingos, tempranito y a disfrutar de lo que nosotros tenemos aquí. Y no aprovechamos, no todos. Lleva su chiste, la verdad es que para poder nadar correctamente en aguas abiertas tienes que tener ya una formación técnica y tal vez necesitaríamos espacios en los cuales pudiéramos darle a nuestras niñas, niños y adolescentes la oportunidad de poder practicar este deporte que es muy, muy bonito. ¿Cómo, cómo, en qué momento Erick Rijani dice, bueno, voy a participar en la vida pública, no sé en qué momento te invitan a participar como funcionario y cómo, en qué momento empieza Erick Rijani a pensar en, pues, el día de mañana poder dirigir o aspirar a dirigir los destinos de progreso. Es que pareciera una broma pero tal vez es algo que no pensaba que fuera a suceder, yo no estaba en mis planes hacerlo de una u otra forma. Si lo tengo que, si lo tengo que meditar, tengo que decir, creo que es a partir de otro momento que marcó mi vida que es el fallecimiento de mi papá. También importante, político, yucateco, progreseño. cuando fallece mi papá en el 2011, yo creo que fui, fue cuando asistí a mi primer evento político. En ese momento la gobernadora Ivonne Ortega generaba unas comidas ya prácticamente de despedida, ¿no? por los municipios más importantes que los hizo que en progreso, Valladolid, Pizimín, como acercándose al empresariado, a los líderes, a los líderes locales. Y a mí me extendieron una invitación para ir a esta comida. Una comida que hizo, me acuerdo que fue en Viña del Mar. Ok. Y a mí me invitan, pues, honrando la memoria de mi papá. El lugar que tenía mi papá, me invitaron a mí para aquí, Ortega. Bien. Ahí en ese momento tal vez era algo que yo no terminaba de entender. Y ahí todo lo que tenía que compartir con exalcaldes, con empresarios, con la misma gobernadora. Yo creo que ese fue mi primer evento de participación política. Yo no participaba, yo no era un activo políticamente hablando. Lo fue mi papá, lo era mi hermana. Así es. Pero yo no. Y ahí creo que conocí a varias personas con las cuales después de hablar, ya no eran los amigos de mi papá. Se empezaron a volver mis amigos. y ahí empecé a ser invitado a otros eventos, comidas, en las cuales había una participación política, indirecta vamos a decir, tal vez de una forma empresarial. también por el destino y por otras amistades, pues, ibas relacionándote ya como jefe de familia. Sí. Como líder, como una persona que tiene un negocio y que sale a trabajar con él y después tienes que tratar con distintas empresas, distintas personas. Y eso creo que ya fue haciendo que evolucione mi roce político. Al paso del tiempo empiezo con el servicio público, a invitación a lo que yo considero de... ¿Cuál fue tu primer encargo? Mi primer encargo fue ser subdelegado de CDSOL, de la delegación de CDSOL en Yucatán. Federal. Sí. Fue un puesto de concurso. Así. Tuve que estudiar varias leyes para poder para poder presentar un examen. ¿Usaste para ser funcionario? No, no. No fue el dedazo de que... No, no, no. Tenías que estudiar y tenías que salir bien porque era el servicio profesional de carrera. Bien. En el cual se se daban un temario y era un concurso nacional en el cual participaban personas de todo el país. Creo que era una gran forma de generar servidores públicos con preparación. Ahí creo que fue mi primer acercamiento con las leyes realmente, ¿no? Desde cómo aprender a leerla que tiene su chistecito cómo leer la ley hasta cómo organizarlas en tu mente para que a la hora como clave en hemotécnicas para que puedas tú a la hora de estar presentando un examen cómo poderlo aplicar, ¿no? Y sí, fue ahí en la delegación de Cedesol en la cual fui el administrador, fui el delegado administrativo de Cedesol que me dejó muchas experiencias muy bonitas. Cuando yo entro la verdad es que estaban unas oficinas un poco dañadas, estaban en lo que era la antigua Plaza Buenavista en un segundo piso con un difícil acceso, nada más con una rampa muy inclinada, que en la teoría iba a ser una oficina de transición y ya llevaban allá creo que 13 años. Se quedaron en la transición. Se quedaron en la transición porque iban a ser una, ya averiguando, iban a ser unas oficinas ahí por el centro, por las 58 creo yo. Bueno, entonces empezaste en la Cedesol Federal y de allá ¿a dónde pasas? De ahí pues cuando hay el cambio de gobierno yo entrego la delegación justamente se la entrego al que era el delegado del bienestar a José Díaz Vena y de ahí yo pues entrego todo bien, la verdad es que salí con una muy buena entendimiento del trabajo que yo había hecho, ¿no? Además me fui dejando una oficina buena, nueva, que fue lo que logramos hacer, con vehículos, con archivo, todo apegado a la ley y creo que se hizo un trabajo muy bueno y que al día de hoy me sigo tocando al personal allá y un cariño siempre me saluda. de ahí pues yo dije ya terminé, ya fue el servicio público, oye, pues mi padre ya lo probé, era tal vez un poquito el bichito porque mi papá había sido servidor público y ya probé y ahí quedó. Ya está bien, salí muy bien, contento, pero creo que ya a partir de eso yo creo que ya estuvo, me voy a dedicar a mi negocio, me voy a dedicar a mi familia y a estarle metiendo tal vez socialmente en otros temas pero no tanto a la política. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y ahí ¿Tuviste un inter sin...? No, sí, estuve dedicado a mi negocio, la verdad muy muy... ¿Tu negocio está dedicado a...? Al transporte, soy volquetero, eres volquetero, como dicen aquí en Progreso. Sí, soy volquetero, soy volquetero y hace un... Volquete segundo. Ok, entonces te dedicas al negocio y se te da otra oportunidad. Bueno, debido a mi giro de mi negocio me invitan por parte de la administración municipal a participar para diseñar el sistema de recolección de basura, en los cuales pues trabajamos de la mano de lo que era Servilimpia para ir trazando las rutas, ver qué se necesitaba, cómo se iba a hacer, eventualmente el gobierno del estado, Mauricio Vila dona unos compactadores hacia Progreso, unos compactadores, unos camiones y ahí es cuando el alcalde Julián Sacrías me invita a participar como director de una dirección de creación nueva. Nueva creación que fue Prolimpia. Prolimpia y esa fue, vamos a decir, mi segunda participación en el servicio público. Sí, recuerdo muy bien en un evento en el malecón, en el muelle de chocolate que fue, creo que como que apareciste allá de la nada y todos empezaron a especular, bueno, y Rihani, ¿qué está haciendo por acá? ¿Qué está haciendo? Creo que muchos todavía no sabían, ¿no? Sí, de hecho, quiero recordar cuándo fue eso y para ese punto no había nada, nada más me estaba, estaba ayudando con el diseño. y sí, recuerdo que nos viste y hasta preguntaste algo, ¿qué están planeando ustedes? ¿Qué están planeando? Sí, sí, y resultó que estaban planeando Prolimpia. Prolimpia, que fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, conocí mucho otros aspectos de progreso, uno cree que puede conocer todo progreso pero la realidad es que yo no lo conocía tal cosa. Tú puedes arrastrar el lápiz y decir, mira, pues van a pasar los camiones de esta forma y de esta forma. Tal vez en lo general así funcionaba pero había muchos temas en lo particular sobre todo en algo tan complejo como es la recolecta de residuos sólidos. Hay tantos espacios donde de repente el camión no entra o la calle no está bien o es una calle muy angosta o hay días y horarios en los cuales no se puede. Eso me fue llevando a los espacios mucho más recónditos para entender cómo podríamos darles el servicio. Entonces te obligaba a conocer. Yo me quedé muy claro que este sistema de recolecta no era recoger la basura. Se trataba de darle confianza a la gente. Darle confianza a la gente de que pudiera sacar su basura, sus residuos sólidos en una bolsa en buen estado a cierto horario y que se fuera de su casa sin preocuparse y que cuando regresara ya no estuviera. Eso se trataba de confianza, darle confianza a la gente. Y el manejo de la gente porque siempre los recolectores tuvieron diversas etapas y todo hasta que en la administración esta que inició Julián se logró de la mano tuya también. Se lograron pues muchos avances en el tema de Prolimpia y que los recolectores a fin de cuentas pues ya no protestaran, no hicieran sus manifestaciones y se aplicaran a trabajar que pues es lo que hoy están haciendo y han llevado, han sacado adelante ese servicio. Yo tengo recuerdos muy bonitos de esa etapa. Creo que fueron jornadas larguísimas de trabajo. Recuerdo que las primeras semanas eran de arrancar a las 5 de la mañana y terminar a las 10, 11 de la noche sin parar. Todos y cada uno de ellos son personas, jefes de familia, jefas de familia que tienen el compromiso de darle un servicio a todos los progreseños que tal vez nadie más quisiera hacer. Y en ellos encontré amigos. creo que esa es la diferencia tal vez que encontraron también ellos en mí. Encontraron a alguien en quien podían confiar que pues iba a meter el hombro por ellos. Creo que todos y cada uno de los recolectores tienen un pedacito, una semillita mía, así como yo me llevo una semilla de ellos en el trabajo que realizamos. y sí estoy bastante orgulloso de ellos, sobre todo de estar orgulloso de tener un grupo de amigos ahí. Y después de Prolimpia, Eric Rijani se vuelve diputado. Sí, participé brevemente en la Secretaría de Pesca, en la CEPASI, ahí donde estuvimos, tuvimos la oportunidad de trabajar con el censo pesquero, sensibilizar muchas cosas que tal vez estaban un poquito revueltas, ya para este punto estábamos en pandemia, hay que recordarlo que el 13 de marzo del 2020, que nunca voy a olvidar porque fue el día que nació mi hija Ana, estábamos en la clínica, mi hija nació al mediodía y a las 2 de la tarde empieza a haber movimiento en la clínica. Resulta que había llegado una señora pidiendo acceso porque me parece que tenía COVID. y al final no se terminó quedando en el hospital pero el pánico se volvió generalizado, era un viernes, para el día sábado, fue cuando el gobernador sale y dice, nadie sale, se quedan en sus casas, quédate en casa. Cuarentena. Cuarentena, quédate en casa y nosotros estábamos en la clínica. Ah, chispas. Y fue un momento complicado, de mucha incertidumbre. Yo recuerdo hablar con el doctor y me dijo, mira, aquí donde estás es el mejor lugar donde puedes estar, porque aquí no va a haber, esta área no va a tener acceso, tal, 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 no te preocupes. Salimos un domingo, fuimos a la casa y tal vez nosotros no lo sabíamos, pero para mi esposa fue prácticamente seis meses de estar en la casa, de no ver a la familia, pero bueno, es muy complicado. hoy recuerdo esa época, hasta ahora hasta la recuerdo con mucho cariño porque me dio la oportunidad de estar mucho tiempo en mi casa, de estar mucho tiempo con mi esposa. Aunque dentro de toda la incertidumbre, dentro de todo lo malo que veíamos alrededor del mundo, creo que a mí me dejó momentos muy, que te llenan el corazón, ¿no? De poder acompañar a mi familia. Y bueno, y en esos momentos estábamos con con lo de CEPAS. Sí. Y ahí, después de eso, el Partido de Acción Nacional me hace la invitación, yo creo que derivado del trabajo que hicimos con el tema de la basura, para participar como candidato a diputado local por el 9º distrito. Una diputación que el PAN históricamente nunca había sido ni competitivo. Y pues, ganamos. Lo sacaste más de pasado. Sí, la verdad es que nos fue bastante bien. Cómodamente. Yo recuerdo ese día, creo que muchas personas no veían cómo. Yo sí vi el único cómo, que es como me enseñó mi papá. Cómo sí. Cómo sí, es trabajar todos los días, todos los días. Trabajar y sumarle algo a la causa que estás llevando. Fuiste mucho de territorio, caminar, contacto ciudadano. Es lo que te ha caracterizado y es lo que mucha gente igual comenta que el diputado se acerca a escuchar, se acerca, camina, lo vemos en la calle, lo vemos en el mercado, lo vemos en todos lados. Es de contacto con la gente. Disfruto mucho platicar con las personas. La verdad, lo disfruto mucho. Creo que es parte de lo que te comentaba hace un rato, que es parte del servicio público. La primera parte del servicio público es saludar, dar los buenos días. La segunda parte, tal vez el 50% de los temas que pueda tener una persona con respecto a una necesidad, es información. que les indiques a dónde ir, cómo ir, cómo son las cosas y cómo das esa información platicando, platicando. Bueno, igual platicando se saben igual a veces las problemáticas de los ciudadanos que a veces por temor incluso o por pena no quieren comentarle a nadie y de pronto sale allá el tema. Esa es la segunda parte. Yo creo que el insumo del diputado y de todos los servidores públicos es la opinión ciudadana. Si tú estás cercano a la opinión ciudadana vas a tener un termómetro correcto de lo que está pasando en tu comunidad. Vas a poder detectar esos problemas como tú bien comentabas. Oye, qué si la calle, qué si la luz. Pero oye, pues tal vez no solo es eso. Hay un tema porque no puede entrar no nos damos abasto con los temas de salud pero ¿por qué no? Tal vez es solo conectar dos hilitos para que puedas para que puedas solucionarlo, ¿no? Y tocar las puertas como una segunda etapa después de escuchar llevarte el insumo la opinión ciudadana las dudas las quejas los anhelos tomar esos y transformarlo en una gestión tocar la puerta en una dependencia en una secretaría en un municipio plantearles cómo llegamos a una solución para esto que estamos viviendo. Oye, pues no lo podemos no lo podemos solucionar de manera total pero podemos trabajar de esta forma de manera parcial pero que oye, pues que chévere, ¿no? Oye, sí podemos solucionarlo oye, no podemos solucionarlo así. Pero que se acerque a la persona y le platicamos a ver cómo le ayudamos. Es tener el insumo que es la plática. tal vez la primera parte del servicio público es de dar los buenos días la segunda parte es escuchar. Escuchar para tener esa información y poder contribuir al apoyo de los ciudadanos. Bueno, ¿y cómo cómo ha vivido Rijani todo este tiempo que como diputado y que incluso pues por primera vez presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado dos veces que pues ningún progeseño lo había logrado? Creo que por ahí alguien había sido de la permanente pero no de la mesa directiva pero sí dos veces dos veces mis compañeros me dieron el honor de elegirme para presidir los trabajos que se realizan en el Congreso ser el representante del Congreso representante legal y que también ha sido una parte muy muy emocionante pues porque yo conocía muy pocos de los diputados que hoy estaban ahí y las dos veces por unanimidad y me sentí muy honrado porque el viernes pasado que dejé la presidencia por cuestiones de disponibilidad de tiempos no porque porque no quisieras no quisieras sino porque yo voy a asumir una responsabilidad porque puedo cumplirla ¿no? Claro entonces la verdad les di las gracias y me dieron un aplauso y la verdad fue muy emocionante fue un momento agradable para mí porque sientes que algo estás haciendo bien parte del trabajo ¿no? del día a día trabajar todos los días Bueno ¿y en qué momento Rijani se vuelve aspirante a la Alcaldía de Progreso por el PAM? Pues bueno el 22 de noviembre me inscribí como precandidato precandidato unas semanas antes el precandidato Reina Barrera Concha me hizo el honor de darme un nombramiento como coordinador del equipo Progreso en el cual pues ya encaminamos justamente los trabajos a escuchar a escuchar a las personas y ese nombramiento de coordinador del equipo Progreso evolucionó a convertirse en precandidato como lo somos hoy y que todo hace parecer que va a convertirse en una candidatura Ok ¿y cómo estás llevando esta precandidatura Erick? ¿qué actividades estás realizando? Pues mira la verdad estamos buscando a los militantes y simpatizantes de la Acción Nacional y prácticamente puedes hacer la misma chamba escuchar Pero con la militancia ¿no? Con los simpatizantes Exactamente vamos trabajando con ellos vamos acercándonos a todas y cada una a las personas que tienen algo que decir ¿no? Créeme toda la gente tiene mucho que decir ¿Qué has escuchado? ¿Qué has recogido en todos estos en estos días de precandidatura? Pues mira hay muchísimos temas hay mucha inquietud por el tema de salud el cual hemos trabajado activamente yo tengo un programa que prácticamente lleva año y medio que es el de salud vocal que se le inicié por una inquietud por el tema de los pescadores durante la temporada de pulpo pasan muchísimas horas bajo el sol y platicando con muchos de ellos decían no es que tuvo que regresar este barco porque se le infectó la muela a este gallo y se nos podía morir y generamos ese programa hicimos las gestiones con la secretaria de salud y bajamos una unidad móvil en la cual estaba planteada que estuviera trabajando de junio hasta septiembre y hoy llevamos año y medio con ella trabajando y ha sido exitosa porque incluso no solo en progresos ha llegado ya a otros municipios también donde te han pedido supongo el apoyo iniciamos dando atenciones en Chuburná Chelem Progreso Shipchulup atacando toda la costa después nos fuimos a Telchac a Telchac Puerto y creo que ahí bajamos a Motul esa fue una primera etapa en donde pues donde yo sabía que había comunidad pesquera Telchac pueblo igual después de eso pues decidimos cambiar el giro para la atención porque ustedes decían oye no solo los pescadores sus familias necesitan lo necesitan todos y ha sido vamos a decir uno de los de los de los programas que han dado varias vueltas por todo mi distrito tiene 12 municipios porque además de ser 12 municipios cada uno tiene sus comisarías con las cuales hemos llegado a todas cada una de ellas empezó con el tema pesquero y el programa ya se abrió porque pues es de vital importancia para todos mantener saludable la salud bucal es un tema que muchas veces demeritamos y que es desencadena muchísimas cosas así es tener una buena salud te ayuda en tu salud en lo general y fueron atenciones importantes decirlo gratuitas totalmente verdad es totalmente gratuito es un subsidio que nosotros solventamos y que de verdad la gente lo agradece muchísimo estamos por arriba de las 2.500 atenciones una atención que yo creo que con un privado te puede costar no sé 500 600 pesos pues va variando van variando pero la verdad es que las personas agradecen mucho el uno acercarlo acercar el servicio porque así como nos encontramos con comunidades como Progreso en el cual pues si hay hay personas que hay profesionales que dan un muy buen servicio déjame decirte que tenemos muy buenos dentistas en Progreso pero hay otras comunidades un poco más retiradas donde no tienen ni un dentista que para ir a un dentista tienen que irse hasta Mérida o tienen que agarrar una combi un camión en cambio cuando se los acercas te lo agradecen muchísimo además de que pues económicamente es un gran apoyo creo que fue es una de las gestiones que más de las cuales me siento más orgulloso hemos realizado como diputado bueno igual ahorita ha llamado mucho la atención Eric igual entre pues la gente que nos está viendo no me dejarán mentir el tema de la seguridad has estado muy involucrado en el tema pues ahorita de fomentar los comités de policía vecinal exactamente ¿cómo está eso? mira es un programa fantástico que tiene la Secretaría de Seguridad Pública tendemos a englobar como seguridad muchísimos temas que tal vez varios son de convivencia vecinal que va desde los muchachos que se toman que toman en la esquina el vecino que hace mucho ruido el perro que es agresivo muchos de esos temas todos los englobamos y nos decimos me siento inseguro entonces cuando de repente los indicadores las personas dicen me siento inseguro tal vez no significa que no vean el patrullaje no significa que no vean a los policías trabajando son varios factores son varios factores y regresando al tema de la cuestión social de hacer comunidad descubro este programa me acerco a la Secretaría de Seguridad Pública para escuchar a las personas me acerco a la Secretaría de Seguridad Pública para ver qué podemos hacer con esto y me dicen tenemos eso es justo lo que necesitan fantástico ya se están visitando en varios lugares donde hemos platicado con las personas que nos dicen oye es que nos estuvimos inseguros nos falta este tema pues los ofrezco les gustaría participar en una plática de cómo conformar un comité de policía vecinal si yo les hago las sesiones llega para la reunión con la Secretaría de Seguridad Pública tiene un programa excelente que está certificado a nivel internacional y que no solo se trata de ayudar a las personas una placa y un garrote y que salgan a combatir el crimen que no lo es así verá pero se trata de hacer comunidad de cuidarse los unos a los otros de descargar el peso de los problemas entre todos como esa comunidad cuidarnos entre nosotros y te dan pláticas inicialmente te invitan a cómo conformar este comité pero después te dan pláticas que van desde cómo cómo configurar las redes sociales tuyas para que no te llegues a un fraude cómo configurar si tus hijos tienen redes sociales cómo configurar para que no sean víctimas tal vez de un abuso o de un tema de trata de blancas así es de la fila infantil te ayudan a cómo te dan herramientas de cómo detectar a una persona que puede estar pasando por un mal momento y que puede ser susceptible a un suicidio cómo tratar un tema de drogas dentro de casa fuera de casa son distintas pláticas con las cuales nos van ayudando a hacer mejor comunidad y por eso aprovecho a todas las personas que quieran participar de estos programas estamos a la mejor disposición y pueden contactarnos en las redes sociales en las redes sociales con mucho gusto le llevaríamos ahora ese es un programa que el diputado de Rijani está llevando a las comunidades sí, cómo no es una gestión que nosotros hacemos para quienes necesitan es un programa que ya existe que es de la Secretaría de Seguridad Pública porque nosotros tenemos que hacer acercamiento que vale mucho la pena tenemos una muy buena respuesta de las personas y está muy contento bueno igual hablando de esas gestiones que has logrado el módulo para emplacar bueno hablamos de motos aunque creo que también ofrecen servicio para vehículos en general pero es otra gestión tuya también en beneficio de los ciudadanos sí, otro de los temas que nos decían es el tema de las motos es algo que nos habíamos topado por muchos lados y que de repente se roban una moto que se chocó una moto y no tienen cómo comprobar que la moto era de ellos ¿por qué? porque sacan la moto van a la tienda de conveniencia en las cuales la venden y hay muchísimas facilidades para sacarlas sí, sí pero pues mientras tú tengas tu moto y no la tengas emplacada esa moto es más susceptible a ser víctima de un delito porque es más difícil identificarla si no hay un papel un documento que tenga el registro del número de serie oye ¿y cómo hacemos esto? pues mira ¿cuál es el problema? pues estamos relativamente cerca de Mérida pero irte a Mérida en moto tampoco está tan a la vuelta no cualquiera se avienta así es entonces empezamos a hacer las gestiones otra vez con la Secretaría de Seguridad Pública para poder traer el módulo de emplacamiento lo hicimos el año pasado esta vez también lo volvimos a hacer y va a estar por aquí unos meses yo invito a toda toda la comunidad que se acerquen y que pongan sus vehículos al día porque al final del día esto les ayuda para que puedan tener certeza y no solo eso la gente me lo estaba comentando que pues para estar al día también hay que estar asegurados que con eso igual se ahorran pues gastos igual en el tema de de un accidente ¿no? Sí, cómo no es que las personas hay muchísimas personas que quieren estar bien quieren estar en orden nada más hay que dar las condiciones para que lo puedan lograr y buena respuesta a este programa gestionado por ti ¿qué otro qué otras gestiones has tenido? Comparte tu encargo mi diputado el programa de movilidad y calidad de vida es otro de los de los temas que estuvimos descubriendo dentro de todo el distrito y en particular en progreso caminas por las casas me tocaba muchas personas muchas personas que tienen alguna dificultad de movilidad y que esta misma dificultad de movilidad hacía que no pudieran ir a una consulta hacía que no podían ir darse darse el seguimiento médico tal vez a lo mejor una persona que tiene una diabetes que tuvo que le tuvieron que amputación o algo dar alguna parte de su cuerpo otros tipos de temas a las cuales no ya no nerviosos o demás que no puedan moverse por edad y la paradoja era que se prestan los servicios para dar los aparatos ortopédicos pero pues normalmente están centralizados los levantamientos se hacen en una oficina en cambio de esta forma era casi casi por denuncia pasamos caminamos lo veíamos hacíamos las gestiones para darle el aparato ortopédico que se requería unas muletas un burrito una silla de ruedas y darle la oportunidad a las personas que con la movilidad adecuada mejoraran su calidad de vida eso hasta ahora se sigue haciendo hasta ahora se sigue haciendo es lo que hemos visto que entran entregas de pronto burritos sillas de ruedas muletas que son peticiones ciudadanas o avisos también de otros ciudadanos oye mi vecino requiere una silla de ruedas no tiene no se puede mover necesita ir a su consulta o sea ha resuelto también igual pues importantes vacíos pero pues son temas que vas detectando justamente estando en la calle estando cerca estando a tiro de piedra como me gusta decir que es estar a una distancia en la cual la persona se puede acercar contacto ciudadano yo lo disfruto disfruto mucho estar cerca es algo que me gusta además del contacto ciudadano que es otra cosa que caracteriza caracteriza al al Eric Rijani funcionario público creo que el trabajo del día a día el trabajo del día a día es algo que que si bien el servicio público y en el análisis creo que se lo heredé a mi mamá esta esta apertura para escuchar y estar cercano creo que el trabajo constante de todos los días se lo heredé a mi papá la constancia de trabajar para lograr las metas que te vas proponiendo y y ese ha sido el secreto de de poder llevar a éxito estos programas que que estoy comentando ¿no? y que creo que se están causando un cambio en nuestra sociedad y trabajar todos los días para avanzar y acercarse un poquito más a la meta que quieres lograr creo que esa constancia es algo que viene de mi papá y que me siento muy orgulloso de eso ok ¿qué esperamos a futuro de Erick Rijani? pues vamos a seguir trabajando vamos a seguir lo 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 primero que yo ofrezco y que he ofrecido desde el día que salí a hacer campaña para diputado es volver estar cerca ponerse tiro de piedra creo que ese te da el insumo para que vayan saliendo las otras tareas que vas necesitando resolver ahí creo que si dejamos de hacerlo ya no estaríamos cumpliendo la función y así como salió están saliendo los programas de policía vecinal el tema de emplacamiento el tema de salud bucal el tema de movilidad y calidad de vida las gestiones deportivas que hemos venido haciendo ya desde varios años van a seguir saliendo temas nuevos y que tal vez en otra aventura en otra posición podríamos atacarlo de otra forma de una forma más ejecutiva la posición del diputado es muy bonita yo he escuchado a muchas personas que referirse de manera un poquito que yo era activa de ellos de la posición y yo le doy una visión completamente distinta tú lo has visto al contrario yo lo he visto al contrario como ser un gran complemento para los trabajos que se hacen con el ejecutivo y tal vez en un futuro no muy lejano poder ser parte del ejecutivo donde podamos aplicar estas mismas bases escuchar trabajar todos los días disfrutar lo que uno hace pueda llevar a tener un mejor progreso un progreso para todos un progreso más justo un progreso que se trabaje con todos pero sobre todo con aquellas personas que están pues con menores recursos para salir con menos oportunidades para salir adelante en la vida seguir trabajando para progreso seguir ese es el plan de Erick Rijani seguir trabajando para progreso ok en tu opinión Rijani que crees que le hace falta progreso en general mira yo creo que como te decía hace un rato hay muchísimos temas que en progreso están saliendo bien que se están haciendo bien hay otros que todavía falta por seguir trabajando pero vamos a seguir trabajando si hay algo que yo considero que progreso le hace falta que progreso llora es que seamos comunidad que nos podemos ayudar los unos a los otros y que la administración municipal los diputados los diputados federales el gobierno del estado el gobierno federal puedan ser catalizadores para que la sociedad la sociedad civil crezca tenga sus espacios en los cuales puedan sentirse seguros puedan sentirse que son propios los espacios públicos puedan llegar y participar y sentarse y al mismo tiempo si quieren realizar una obra de teatro si quieren hacer un espacio deportivo que puedan tener esa participación y se sientan cercanos una participación ciudadana cercana eso quiero asumir de que es lo que tú piensas que le hace falta progreso en el tema social y en el tema por ejemplo en la vocación del puerto como turístico o pesquero industrial inmobiliario progreso que le hace falta en ese sentido bueno progreso están pasando muchísimas cosas en este momento en estos días estamos con el tema del dragado del puerto de altura la ampliación del muelle que eso el viaducto elevado el la activación de un parque industrial en la zona económica especial de más de 330 hectáreas se trabaja hoy con la ampliación de un ramal del tren Maya que llegaría hasta San Ignacio de Humana San Ignacio exactamente de Pochila hasta San Ignacio que nos permitiría ya se generar todo un corredor industrial en el cual puedan llegar mercancías se puedan armar trabajar aquí mismo que se puedan estar saliendo por el puerto o volverse a ir por el tren esta perspectiva industrial de progreso ya está aquí ya se está dando tal vez va a tardar unos años en que la podemos percibir como una actividad económica sí pues porque estas estos parques industriales estas ampliaciones del puerto llevan tiempo pero vamos ya se están dando ya están avanzando y tal vez en un par de años podríamos percibir un progreso para que daría oportunidades a gente de todo tipo empleos dignos con prestaciones prestaciones sociales que les permitan tener acceso a la salud que es una vivienda digna cambiar un poquito el paradigma para que de manera constante todas las familias sepan que van a tener un ingreso al mismo tiempo el crecimiento turístico que iría de la mano el dragado del puerto también va a depender de la capacidad que tengamos como municipio de generar los lugares donde los turistas les gustaría quedarse que no los hay así no tenemos mucho ha mejorado muchísimo ha mejorado mucho zonas arqueológicas pues ya tenemos playa playa blue flag están limpiecitas los malecones tenemos espacios que son que son atractivos pero tal vez se ha trabajado seguirlo trabajando seguir por la misma senda nos va a permitir que el turismo sea aún cada vez más preponderante y que también le dé ingresos a las familias de los progresos el progreso tiene que estar viviendo entre entre varias vocaciones industrial turística pesquera pero también hay que dar la oportunidad a los progreseños de que puedan acceder a capacitación que les permita ingresar mejor necesitamos personas que hablen inglés necesitamos meseros capacitados necesitamos mucamas capacitadas necesitamos administradores hoteleros servicios en general servicios en general que podamos hacer y de la misma forma pues pasa con el desarrollo inmobiliario cada vez en progreso nunca se ha detenido el crecimiento cada vez tenemos más casas más departamentos y eso también involucra la prestación de servicios que va desde los albañiles los alumineros las personas que están en aires acondicionados hasta las mismas personas que van a dar el servicio al día a día en las casas los servicios son bien pagados progreso tiene es otro campo para progreso el campo inmobiliario ahí lo tenemos y el de los servicios también exactamente y pues también el pesquero progreso es un puerto pesquero en el cual tenemos la oportunidad de darle con esta actividad una vida digna a muchísimas personas en la cual sin duda pues siempre van a haber temporadas buenas temporadas malas hoy estamos saliendo de una temporada no tan buena en lo cual pues en progreso cuando hay una temporada una temporada no tan buena o una temporada mala se percibe en la calle se amarra se amarra el comercio se amarra muchas cosas y creo que es algo que lo sabemos desde hace muchos años tener acceso a ingresos financieros para las familias de manera constante que no estén necesariamente ligados a si hubo una buena temporada de pesca o no creo que va a ser una gran diferencia para progreso y para el estilo de vida eso tiene mucho por delante muchísimo muy bien pues Erick yo creo que pues en general hemos tocado un poquito de tu persona un poquito de tu aspecto como funcionario como diputado hemos conocido un poquito de los pues de los programas que vienes realizando las gestiones que vienes efectuando que nos falta donde vemos a Rijani y si todo sale bien si trabajamos todos los días y escuchamos a la gente pues vamos a estar presentes y ahí estaremos en la oportunidad de que juntos podamos llevar progreso a la siguiente etapa a seguir cambiando de manera positiva la vida de las personas que tengan una vida digna un progreso justo para todos todo eso justo para todas las familias un progreso con oportunidades para nuestras niñas nuestros niños nuestros adolescentes para nuestros adultos mayores para nuestras mujeres un mejor progreso que sean progreso para todos ok pues algo más algo más que quieras agregar ya para finalizar pues más que nada darte las gracias por la oportunidad Oscar de estar aquí el día de hoy y que pues no sea la última vez ok gracias Eric por aceptar esta invitación y seguramente lo tendremos de nuevo en breve aquí en Frente a Frente con progresohoy.com gracias a todos por el favor de su atención Frente a Frente con progresohoy.com ¡Gracias!